La realidad es que cuando el auto no tiene ningún problema, estoy para pelear. De las 10 carreras del playoff, abandoné un 4, esta de Buenos Aires incluida. Las otras 6, salvo Neuquén, que salí décimo, después siempre estuve entre los 5. Lo que sí tendríamos que trabajar y bueno, obviamente el equipo siempre hace lo mejor. Tengo un poquito más de la confiabilidad que bueno, de 10 carreras paramos 4. Así que se tratará de trabajar en eso, pero si no el auto estamos para dar pelea. Tenemos que mejorar un poquito el auto, estamos bien, pero bueno, creo que hay que mejorar para estar bien, bien firme. Hay que mantener el potencial del auto y del equipo. Si se mantiene eso, creo que tenemos alguna chance de pelea de campeonato. El auto no está funcionando bien, pero estamos perdiendo mucho por derecho. Hay autos que están peleando por la Copa al igual que nosotros y tienen unos cañones. Así que vamos a tener que arrancar a laburar. Hay que hacer un cachito más contundente, nos está faltando un escaloncito más. ¿Lo importante es conseguir esa victoria que hace falta lo más rápido posible? Sí, 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 tal cual. Cuanto antes podamos ganar, bienvenido sea. Y me falta ganar, así que voy por eso. ¿No es sencillo? No, por supuesto que no, pero tengo pistas que seguramente me favorecen. ¿Lo encaras confiado? Sí, sin dudas, sí, por supuesto. Estamos para pelear el campeonato, sin duda estamos para pelear el campeonato. Para pelear, para dejar todo en la pista, eso es lo que venimos a buscar. Nos queda el objetivo mayor, el más difícil, así que son 5 carreras a todo o nada, que no te da margen de error. Hay un pelotón que ha marcado una diferencia y que uno lo pone en un rincón como los posibles y serios candidatos. Ahí estás vos. Yo creo que estoy bien y que estoy competitivo. ¿Y en cuanto a los rivales? Lo veo fuerte a Werner, lo veo fuerte a Lambiris, veo fuerte a Mangoni, a Aguirre en las últimas carreras está bien fuerte también. Creo que van a ser 5 o 6 los que vamos a estar arriba. Mariano es el referente, un poquito por los puntos, un poco por su presente y otro poco por los últimos años. Y sin duda que él es quien arranca más fuerte por competitividad y por puntos. Sabemos que Werner arranca con un buen colchón de puntos y que está siempre competitivo, así que pareciera que es el principal candidato.